Regresamos, ellos fueron Gora y Las Conder, y ya estamos muy contentos aquí en cabina con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Paula Amor, y nos viene a platicar sobre la convocatoria de la catorceava edición, ¿verdad? Sí, así es. Del Festival Internacional de Cine de Gordelia. Paula, bienvenida a seas. Y si no mal recuerdo, creo que el año pasado hicimos un enlace teléfono aquí en el programa, ¿no? Sí, 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 justo hicimos enlace, pero está mejor en persona. Sí, claro. Pues bienvenida a seas, Paula. Gracias. Platícanos qué nos espera con esta convocatoria. Muchas gracias, antes que nada, por el espacio, por recibirnos y por el apoyo siempre al festival. Pues justo hace una semana lanzamos la convocatoria de la decimocuarta edición del festival, que va a ser del 21 al 30 de octubre, para que también vayan agendando ya y aparten la fecha y se vayan organizando. Y esta convocatoria va para todos los realizadores mexicanos de cortometraje, documental y largometraje. Tenemos cuatro secciones competitivas, que son la sección michoacana, la sección de cortometraje mexicano, la sección de documental mexicano y largometraje mexicano. Ok. Todos los trabajos tienen que haber sido producidos en un periodo de entre 2015 y 2016, para que también tomen eso en cuenta. Y, pues, es importante que sí sean dirigidos por mexicanos de nacimiento o residentes legales en México. Ok. Eso es muy importante, porque lo hemos mencionado aquí en Sin Explicación, que, bueno, hay un grupo como de festivales de los más importantes en el país. Morelia obviamente es uno, pero sí hay un festival que es especializado en cine mexicano, es el Festival de Cine de Morelia. Sí, así es. Me parece que es el único festival que tiene una competencia únicamente mexicana. Justo, pues, nuestra misión principal y nuestro foco es promover a los talentos de nuestro país, descubrir nuevos talentos, apoyarlos. Y obviamente el festival se complementa con muchas otras cosas fuera de competencia, pero sí, digamos que nuestro principal objetivo es tener esta competencia exclusivamente mexicana para apoyar a estos realizadores que, además, después, digo, ya tenemos una gran, gran cantidad de realizadores mexicanos que les está yendo muy bien. Pero estos nuevos talentos, pues, sí necesitan una plataforma importante a nivel, no solo nacional, sino mundial. Y creemos que en Morelia, pues, ahí vamos haciendo la chamba, ¿no? Lo mejor que podemos. Mary Jane, algo que quieras. Cuando, a la hora ya de seleccionar los que van a entrar a la competencia, ¿qué es lo que están buscando? Pues, mira, es una respuesta muy, ¿qué te puedo decir? Cambia cada año, ¿no? Porque, obviamente, lo que estamos buscando son, evidentemente, trabajos de mucha calidad, que estén bien producidos, que estén bien filmados, que tengan temáticas diversas, ¿no? Que podamos ofrecer en una competencia, pues, con una riqueza en tanto género como en temas. Obviamente, depende, pues, de los trabajos que nos lleguen, que cada año son más de 700. Entonces, pues, se trata de revisar todos los cortos documentales y largometrajes y, pues, ir haciendo una especie de filtros. Hay comités en cada una de las secciones del festival. Y lo que estamos buscando es eso, tener lo mejor del cine nacional en el festival y, pues, que ya el jurado decida los premios, ¿no? Pero sí estamos muy comprometidos con eso, con un cine que ofrezca diversidad, que tenga, que esté representado todo nuestro país en esta competencia del festival. Ok. Oye, Paula. Ah, perdón, perdón, Mary Jane. Algo que nos encanta del festival, bueno, nos encanta todo el festival, pero que es el segundo año o tercero de la cortometrajes en línea. Este va a ser el tercero, ¿verdad? Sí, sí, es una iniciativa, pues, que me tocó empezar a mí con la que era antes editora web del festival, Cristina Alemana. Órale. Que le mandamos muchos saludos. Y es una locura ahí que se nos ocurrió a manera de experimento porque estábamos muy necias en que teníamos que hacer algo en línea. Y lo iniciamos en 2014 con 19 cortometrajes y la verdad es que los resultados fueron increíbles. El año pasado ya tuvimos 35 y fueron vistos en 92 países. Órale. Y de alguna manera es promover una parte de Morelia para que cualquier persona, aunque no esté en el festival, pueda ver este cachito, ¿no? Porque, pues, son cortometrajes. A mí me encantaría ya que fuera una selección, un festival en línea completo, pero es un poquito más complicado. Sin embargo, es una buena oportunidad para ofrecer cine de calidad y para que también los realizadores tengan otra ventana de proyección, además de las salas de cine, ¿no? Porque, evidentemente, estos cortometrajes forman parte de la selección oficial, son cortometrajes que se suben a nuestra plataforma en línea si es que el realizador lo autoriza al momento de suscripción. Entonces, por ejemplo, si quedan, por un decir, 50 cortometrajes, ¿no? De esos 50 que están en la selección oficial y que son cortometrajes de animación, documental o ficción, si el realizador autoriza estar en línea, lo subimos a la plataforma, la gente vota, se convierte en jurado y el cortometraje más votado se gana un premio de 50 mil pesos. Ok, está genial. Está súper padre. Sobre todo para el público, porque de repente, pues, si no vamos a festivales, no tenemos acceso a los cortometrajes. Claro. Es muy feo. Claro, sí, hay mucha gente que no puede ir al festival. Lo que nos sorprendió es que, no sé de dónde salieron estos 92 países que nos visitan, pero nos da muchísimo gusto y estamos tratando de fortalecer y de mejorar, pues, toda la navegación, el sistema de votación para que vaya creciendo edición con edición. Pero sí, estamos muy contentos. Justo el año pasado, el mismo cortometraje que ganó la sección michoacana, que es Donde Nunca Morirás, fue el que ganó también la selección en línea. Entonces, hubo ahí una coincidencia entre jurado y público, pues, bastante curiosa. Y, ¿qué te digo? A mí es lo que más me gusta en el festival y seguiremos apoyando, pues, también que se vean las salas de cine, pero al mismo tiempo, pues, ir a la vanguardia con estas cosas que cambian todo el tiempo y que tenemos que, pues, tener estas opciones ya en plataformas digitales, ¿no? Mira, ya te interrumpí, ibas a comentar algo. ¿Hasta cuándo tienen para enviar sus cortometrajes? Bueno, todos los trabajos, o sea, digamos, cortos, documentales y largometrajes hasta el 24 de junio, que cierra la convocatoria. Los resultados se publican el 12 de agosto y, pues, ya a partir de eso empieza la locura de información, ¿no? La película de inauguración, los invitados, los ciclos, los homenajes, etcétera, etcétera. Sí, es genial. Bueno, a mí me da mucha emoción porque de repente lo que vemos en Morelia o en otros festivales es lo que vemos el año siguiente ya como en las premiaciones, sobre todo en las locales o en Catalera Comercial. Sí, es una buena oportunidad justo para ver lo que está produciéndose en nuestro país, pero también para, pues, ver estrenos internacionales antes que nadie, ¿no? Y que probablemente unos, como dices, tarden en llegar, pues, uno o dos años o a veces ni llegan. Entonces, es una buena oportunidad para ver buen cine y sobre todo que hay muchas opciones, ¿no? Mucha gente luego se clava como en los más taquilleros, pero tenemos programas de cine clásico mexicano, tenemos funciones al aire libre, tenemos, la verdad es que de todo y para todos. Sí. ¿Y la sección michoacana no han pensado en sacarla en línea también? Bueno, pues, la verdad es que ahorita nos estamos concentrando en los cortometrajes, parte de, pues, de los cortometrajes en línea, pues, obviamente son michoacanos, pero sí, por ahora estamos concentrados en la sección de cortos, espero que en algún momento podamos ir fortaleciendo esta selección en línea. Entonces, ¿nos recuerdas las fechas de la convocatoria, por favor? Pues, bueno, ya está abierta hasta el 24 de junio, todas las bases, la convocatoria completa, el reglamento, el formulario que tienen que llenar está en nuestro sitio web, en el apartado de FICUM 2016, y, pues, bueno, ahí va el sitio web para que lo conozcan los que no lo visitan, que es www.moreliafilmfest.com, y también, bueno, ahí pueden consultar el concurso de guión michoacano, que también es, pues, un concurso que hacemos cada año para guiones de máximo 10 páginas escritos por autores michoacanos. Y si podemos platicar un poquito, un poquito de los cortometrajes que van a estar en Cannes, Paula. Claro, pues, desde 2005 nosotros tenemos una alianza con la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, es una alianza en la que año con año presentamos una función especial, con algunos trabajos que selecciona la Semana de la Crítica, y después nosotros presentamos casi todos los trabajos de la Semana de la Crítica con la presencia de algunos de sus realizadores, en esta ocasión vamos a presentar cuatro cortometrajes del FICUM 2015, que son El Buso, que justo ganó el premio a cortometraje documental, Rebote, que ganó el premio a cortometraje animación, y también dos cortometrajes que fueron parte de la selección oficial, que son Mil Capas e Isabel Lim Winter. Esto lo vamos a presentar el jueves 19 de mayo, en la semana, en el marco de la Semana de la Crítica, espero, seguramente irán, si no es que todos, varios de los realizadores, va a estar Daniela Michel, ahí voy a estar yo, y pues estamos muy emocionados porque esta alianza, pues de alguna manera es una oportunidad increíble de, pues, estar en el festival, y luego tener la oportunidad de pasar por la Semana de la Crítica de Cannes, y, pues, estar en uno de los festivales de cine del mundo más importantes, ¿no?, entonces, emocionados por eso, ya estamos a unos días de irnos, y ojalá que sea una función muy linda, siempre es una función íntima y muy bonita y muy emotiva, porque, pues, ves el nerviosismo de todos que están ahí como que no la pueden creer, ¿no?, que están, pues, en un escenario tan importante, entonces, pues, contentos por eso, y también contentos porque uno de los representantes, bueno, el único, al parecer, representante mexicano, es un corto michoacano, de hecho, que estuvo en Morelia el año pasado, que es Las Razones del Mundo, de Ernesto Martínez Bucio, que es un realizador que ya ha presentado cuatro trabajos en el festival, y que ahora, pues, representa a México en la Cine Fundación, entonces, contentos también por eso, porque, pues, además es michoacano, qué orgullo. Pues, muchas felicidades, y qué bueno que te alcanzamos antes de que te fueras acá. Sí. Paula, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar esta entrevista? Mary Jane, ¿algo más que quieras preguntar o comentar? Pues, a ver, platícame, ¿qué es lo que más te emociona a ti? Ya, cuando es el festival, ¿qué es lo que más te emociona a ti? Uy, pues, es que hay muchos momentos, la verdad es muy fuerte trabajar todo un año para un festival que dura 10 días, es un clímax ahí como muy particular, cuando llega el festival, no sé qué pasa, que no duermo y no me importa, ¿no? Este, es muy emocionante ver trabajar a mi equipo, que está conformado por gente increíble, reporteros, fotógrafos, video, que se la pasan de arriba abajo, las redes sociales. Me emociona mucho ver la lealtad y el cariño con el que la gente trata el festival. Me emociona mucho ver que independientemente si seas invitado, un medio, asistente, público en general, organizador, jurado, todo mundo creo que tiene una experiencia muy positiva y es un festival muy cercano. Morelia a mí me parece que es una ciudad bellísima y que ofrece esta posibilidad de que camines, y estás en el cine y camines y te echas una cervecita y camines y te encuentras a algún director por ahí. Entonces, creo que tiene esta posibilidad y esta cercanía que hace que el festival sea una experiencia muy grata y me emociona la comida michoacana, mucho. Los ochepos, las corundas, el aporreadillo, ir al mercado de dulces y sobre todo, pues es como una magia muy linda que se vive en el festival y me emociona ver a los realizadores que presentan sus trabajos, que están en la alfombra roja, las películas de inauguración, que siempre es como un momento muy lamuroso. ¿Qué te puedo decir? La lista es interminable, pero pues año con año disfruto muchísimo el festival porque es la culminación de todo el esfuerzo y después ya viene la depresión, pero bueno, es cuando terminamos. Todo da una experiencia, sí, es muy bonito. Sí, 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 sí. Además, nunca ha habido un incidente de seguridad, ¿no? Que de repente la gente puede decir, ah, es que es michoacana. Sí, no, digo, sabemos que es un estado, bueno, en general nuestro país vive momentos complicados, pero con más razón hacemos el festival porque creemos que es un compromiso y que apoyar con cultura es la mejor arma contra la violencia, ¿no? Entonces, en definitiva, pues no, nunca hemos tenido un incidente, han sucedido cosas, pero fuera del festival. Entonces, en ese sentido nos da mucho gusto que también cuando sucede el festival, pues todos llevan la fiesta en paz y todos viven una buena experiencia en ese sentido. Paula, pues no nos restamos que agradecerte, desearles mucho éxito a ti, a Daniela y a todo el equipo en Cannes y obviamente, pues, en la preparación del festival y pues nos estaremos viendo por Morelia. Seguro, seguro, por acá andamos, gracias por el espacio y pues invitar a todos a que consulten la convocatoria, que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos ahí en Facebook como Morelia Film Fest, en Twitter y en Instagram como Ficum y pues también está por ahí el canal de YouTube que tiene todos los spots, entrevistas, conferencias magistrales, cápsulas, etc, etc, de cada edición del festival. Uy, sí, las conferencias, yo recuerdo, por la de hace dos años de realizadores mexicanos, en la que estuvo Derbez, José, Valle, y, buenísima conferencia. Sí, pues ahí pueden consultarlas todas. Sí. Paula, pues, nos despedimos, pero nos veremos. Exacto, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Vámonos con el siguiente corte musical. Esto corre a cargo de Poncho, creo, ¿verdad? Bueno, es del soundtrack de la serie Alguien Más. Si no lo han visto, véanla en Netflix. Gracias.